¿Qué es el patrimonio de la ciudad de Torcuaga? Podríamos haber protegido muchos espacios en la ciudad que se están perdiendo y que se han perdido. Yo creo que lo que hace falta es más participación de los vecinos y de las vecinas. Yo creo que hace falta participar, además, en pie de igualdad con los políticos, en paridad, y las estructuras que haya que de verdad sean participativas y abiertas a los vecinos y a sus opiniones, a sus ideas y a sus proyectos. Yo creo que de la ciudad habría que eliminar esas cosas que nos imponen desde los poderes económicos, que nos construyen una ciudad agresiva o, a veces, demasiado acaramelada, pero que no es la real y que nos deja los barrios marginados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!